Aquí frente a la cervecería paraguaya nos encontramos con camiones, volquetes, tumbas, con chapa brasilera. Esto sí ya es exageradamente porque ya es una cosa que están haciendo trabajo. Trabajo es que los muchachos aquí, los compañeros estaban haciendo justamente, están haciendo el cabotaje interno que se llama y es articulado una ley muy pesada en la multa y que no debería ni siquiera estar una chapa extranjera trabajando en nuestro país porque si nosotros esto hacemos al otro lado, bueno te viene a enganchar una grúa y te lleva allá y ¡pap! 20 metros con 10 centímetros que está sobrepasando totalmente las medidas permitidas dentro del Mercosur. Están pasando todas las dimensiones permitidas en nuestro país, justamente hacemos la denuncia en frente de las autoridades pero esperando, está pasando día a día, día a día quebrantando a nuestros compañeros.